Por aquí tu programa Chene Díganme Está a denunciar por derechos de doctor Jajaja Ahí está Parece que lo va a soltar No, ahí está bien No estoy agarrando Casi Ese brazo es simple Ese es envidioso Jajaja ¿Por qué no funciona bien? Esta era mi pincha Jajaja Jajaja Así era mi trabajo Jajaja Mita perro ¿Cuál es el que lo he puesto bien? Hay una azul más ahí, ¿verdad? Ahí está, ¿sabes? El otro azul más El otro azul más Ese es el más A ver, ¿la decimos? Se la hace, se la hace El azul, el azul El azul, el azul, el azul, el azul El azul, el azul, el azul, el azul, el azul, el azul, el azul El azul, si la hace el octavo No, no manda Por ejemplo, si hacemos parar con la mano No haré conceder Conceder